Reuniones con más de 50 personas y un comportamiento que no es el esperado si se tiene en cuenta que continúa la emergencia sanitaria por el COVID-19, es el balance que reporta la Secretaria de Salud del Valle del Cauca del pasado fin de semana, cuando se celebró el Día del Amor y la Amistad. El comportamiento de la ciudadanía no ha sido el esperado. Este fin de semana encontramos reuniones que tienen más de 50 personas que son las permitidas en el país por efecto de la pandemia y eso mantendrá el número de casos que venimos teniendo. Las imágenes de las fiestas de este fin de semana muestran aglomeraciones y sobre todo el no uso de tapabocas de las personas que asistieron a estos eventos masivos. La Secretaria María Cristina Ledme sostuvo que seguimos en la fase de meseta y no hay un descenso evidente. Hemos observado una continuidad en el promedio de número de casos, lo que significa que el Valle del Cauca todavía está en la fase de meseta, no tenemos un descenso evidente. Ante el incremento de casos de coronavirus, la Secretaría de Salud del Valle realiza una vigilancia especial en el municipio de Buga. Tenemos algunos municipios pequeños subiendo, entre ellos Buga y Palmira que sigue, que bueno, Palmira entra a una estabilidad y hay municipios pequeños que suben los casos de forma paulatina que digamos es lo esperado. La Secretaría de Salud insiste a todos los vallecaucanos en que el COVID no ha desaparecido y que se debe seguir usando tapabocas, lavado de manos y tener el distanciamiento social.